Bueno, aquí estamos grabando el gorrión, este gorrión se lo estaba, se lo estaba queriendo comer el gato y se lo sacamos de él, alcanzamos a salvarlo, tiene un poquito de herida ahí debajo del ala, aquí no se ve, por ahí, ahí se ve, aquí tiene un poquito herida, pero está leteando, aquí adentro hace un ratito se echa a volar un poquito, y las patitas las tiene buenas, no tiene nada, está calentito y tiene el ojito abierto, no, no ha tenido ningún problema, hasta ahora, un ratito, ahí como que descansa a veces, y con la manito, se queda tranquilito, igual está confiado, está confiado, y ahí lo vamos a dejar descansar.